¿Quién no ha comido? No, no, no ha comido ¿Quién? Ya está una ¿No me di que te dé comer? Busquete a la vieja para que te dé de comer Está, 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 aquí está cara Me pide mucha mamada, ropa, calzombra, así es todo ¿Eh? Así anda solo Y yo así solo le doy por donde mi verga gana quiera Vete solo ¿Eh? Vete, vete, caliente Cuando las tías están bravas Quieren marido ya Le voy a decir a mi tío que venga Ya de querer como las gallinas Cuando las gallinas ya están culacas Ya el gallo nomás pasa y ya se sienta Así también usted Ya nomás va a pasar el tío Y se va a sentar aquí luego, luego Y luego la va a empreñar Ayer vino, tente ¿Ayer vino? Eh, ¿ay qué? No hubo nada Unos besos, un abrazo, vamos Un atutuñón no hubo Digo, un atutuñón Si entra nomás que tú no quieres Tengo un pedazo de sandía Tengo un pedazo de sandía Ni las hace, como sea, está simple ¿La voy a ir a traer yo, pues? No, ya no hay ¿Eh? No, ya está llegando ¿Cómo que no la traer yo? Vete una allá ¿A cómo la coca? ¿A 30 pesos están? ¿Ves que compre la sandía allá? ¿Ah, cómo están? ¿A 30, no? No sé ¿A 50, esa? Están los costos 80, te digo No sé Está cara, está cara Está cara, está cara, está cara ¿Ves esa agua la cuesta que no es de varón? ¿Ves, viste, te dije? Es agua de contraposo Es de contraposo, güey, es agua ¿A 20? ¿A 15? A 20, ya dale los 5 de propina por la traería Oye No, por eso Si vamos a ir de los narcos Yo quiero que tú seas testigo ¿Por qué está en la verga? ¿En qué ocupa? ¿Eh? ¿Mándalo a la verga así? Ya está viendo el video ¿Eh? Ya está viendo el video mucha gente ¿Qué gente está viendo el video, va? Erika, primo, ya eres famosa ¿Qué no está viendo la araña esa? Es una araña Erika, tía Yo le doy fama a él ¿Eh? Donde quiera andar conmigo le doy fama ¿Eh? Está bien, bravo, ya me muero de coraje ¿Quién? ¿Quién muere de coraje? Listo ¿Listo? Ya se lo llevo, que se vaya Listo Que yo estoy bravo, yo listo ¿A quién? ¿Está nuevo? ¿Quién pues? ¿Por qué se juega contigo? ¿Quién? ¿A tocar? A mi papá ¿Quién?